Más o menos especial porque... ¿Quién es 5 subs? Gracias a mis únicos 5 subs que están suscritos. ¡Muchas gracias! Y espero que crezcamos más... Mucho, mucho más... Así, así, siguiendo, siguiendo hasta que hagamos... Muchos grandes... Especiales. Siguiendo, siguiendo, siguiendo sus especiales. Gracias, sí, sí. Tengo palabras para... Escribirles, sí, sí. Lo que siento para esas 5 subs. Gracias, sí. Y... Estoy un poco penado porque, bueno... Casi, casi, si yo como... Como que no. Pero... Solo era para esto. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Suscríbanse y denme un like y denle a la descripción. Apocalipsis!